hola bienvenidos navegantes de enigmas los invito a que aborden esta nave que los transportará en dirección hacia los enigmas de otros mundos hoy en este programa trataré el tema respecto del histórico y a la vez muy enigmático caso de la oleada de ovnis triangulares sobre bélgica allá por la década de los 90 caso que se encuentra entre los más estudiados y confirmados entre la inmensa cantidad de casos que se suceden todos los días de todas maneras antes de internarnos en los misterios que este caso ha generado quiero dejar en claro que cuando me refiero a la sigla ovni estoy haciendo una objetiva referencia a lo que sus letras significan en conjunto y que es a objetos voladores no identificados clara semántica que no hace relación alguna con seres extraterrestres pero dejo en claro también como ya veremos en el transcurso del programa que hubo muchos ufólogos que hicieron una clara alusión a que realmente fueron máquinas de otros mundos las que conformaron esta oleada ovni sobre los cielos belgas fundados estos estos ufólogos sobre los intrigantes movimientos o desplazamientos que estos objetos triangulares hacían pero comencemos por el principio veamos cómo empezó todo y cuáles fueron sus repercusiones mundiales las que hasta hoy en día se oyen sus ecos veamos allá por el año 1990 aproximadamente físicos de renombre mundial y jefes de muy alto rango de la fuerza aérea belga afirmaron que estos sucesos respecto de las oleadas de ovnis sobre bélgica fueron totalmente ciertos es más todo esto se ha transformado en el único caso ovni con pruebas originales totalmente válidas y demostradas por diferentes personas que debieron analizar el caso desde aficionados ufólogos hasta científicos y hasta militares de muy alto rango pero en qué consistieron estos avistamientos pues consistieron en un buen conjunto de apariciones de objetos del mismo tamaño forma y capacidad de maniobra más específicamente fueron unos triángulos negros y con lo que serían al parecer un total de cuatro luces o fuentes de poder o bien motores debajo de lo que podría haber sido su fuselaje así es varios triángulos negros que inmediatamente nos hacen recordar y al instante a los aviones invisibles f117 fabricado por el contratista lockhead para la fuerza aérea estadounidense y también nos hace recordar a las alas voladoras b2 fabricado por northrop gruman para la misma repartición estatal del estado norteamericano pero siempre existe un pero no nuevas pruebas respecto de este caso arrojaron más luz demostrando lo enigmático del mismo debido a un conjunto de premisas respecto de estos objetos en cuestión que a veces nos dejan con más preguntas que respuestas pero en este caso hubieron muchas respuestas se los aseguro y como sé que ustedes queridos buscadores de enigmas son muy exigentes voy a intentar dejarles respondidas la mayor parte de ellas veamos los científicos que analizaron este caso no descartaron la hipótesis extraterrestre debido a que la probabilidad de que haya vida inteligente sólo nuestra galaxia es muy alta extremadamente alta ya que debemos recordar que nuestra galaxia o sea alrededor de 100 millones de estrellas es decir 100 millones de soles de todos los tipos y tamaños pero existen millones y millones de soles como el nuestro y la probabilidad de que haya vida inteligente en un planeta orbitando a su alrededor es muy alta incluso al día de hoy el telescopio espacial kepler ha captado más de mil planetas extrasolares y unos cuantos con alta probabilidad de contener vida escaneando solamente un pequeño trozo de uno de los brazos galácticos justamente del brazo en el que también nos encontramos nosotros aquí en la tierra pero existen barreras que nosotros los humanos todavía no hemos conseguido traspasar y una de ellas es la velocidad de la luz ya que todo objeto masivo que viaje a velocidades cercanas a la de la luz colapsaría en un cúmulo de energía perdiéndose en la inmensidad del espacio y del tiempo entonces para que extraterrestres hayan sido los que tripularon aquellas naves triangulares aparecidas en bélgica tendrían que haber tenido muy en claro esta barrera hiperlumínica y haber utilizado también algún concepto parecido al de las burbujas de urdimbre dentro de las cuales una nave que posea el denominado motor de curvatura encargado de generar dichas burbujas viajaría sin problema alguno a una vez o más la velocidad de la luz y que estas naves triangulares que sobrevolaron bélgica es decir las analizadas aquí en este programa hubieran podido generar mucha energía como para arrugar literalmente hablando esa urdimbre ese entretejido espacio temporal y viajar dentro de dicha burbuja mucho más veloz que la velocidad de la luz es decir el concepto de burbuja de urdimbre consiste en envolver a un cierto objeto masivo una nave espacial en este caso por medio del propio tejido espacial y el que se mueve aquí a la velocidad de la luz o más es el propio espacio y no el objeto que se encuentra en su interior objeto colapsable por cierto ya que el espacio no sucumbe a la velocidad de la luz debido a que el espacio es energía y la nave permanecería inmóvil dentro de dicha burbuja por lo que si alguna civilización avanzada ha conseguido dominar algún concepto parecido a los mencionados aquí y de poder sobrellevar las lógicas variaciones atmosféricas entre uno y otro mundo la probabilidad de que los eventos en bélgica hayan provenido desde otros mundos es para tener bajo una razonable consideración sobre la mesa de las posibilidades pero retornemos a la tierra más específicamente a bélgica en donde sucedieron estos hechos en octubre de 1991 la sociedad belga para los estudios de los fenómenos espaciales presentaron un voluminoso libro de unas 500 páginas respecto de este tema el cual incluyó las mejores observaciones acompañada acompañadas perdón de una muy buena argumentación y de una conclusión unánime de parte de tal asociación la cual fue específicamente lo siguiente estos ovnis fueron aparatos artificiales no identificados bajo control inteligente que exhibieron en todos los casos o avistamientos una tecnología desconocida para la época fue de esperar por supuesto que hubieron algunos que afirmaron que esa tecnología no era posible que sea concebida la tierra debido a las características de desplazamiento de los enigmáticos aparatos muy inusuales y desafiantes de toda física y lógica por cierto y hasta me animaría a incluir al sentido común en este tema pero de parte de los escépticos en cuanto a que hayan sido extraterrestres al volante hubieron muchos que hicieron referencia al cazabombardero F-117A que hacía yo referencia al comienzo de este programa pero como esta hipótesis se derrumbó por sí sola debido a que estos aviones los F-117 no pueden mantenerse suspendidos en el aire o cambiar bruscamente de dirección y velocidad y tampoco tienen cuatro luces bajo su fuselaje cuando estos están en pleno vuelo aparecieron también otras hipótesis respecto de un experimento o nueva tecnología destinada a construir otra aeronave denominada TR-3B o por su nombre completo TR-3 Black Manta la cual utilizaría tecnologías muy avanzadas que la harían invisible, silenciosa dueña de una especial lentitud al desplazarse como también de una especial velocidad hipersónica que con las tecnologías convencionales todavía no se ha logrado pero es aquí que aparecieron los militares y de alto rango por lo que las Fuerzas Armadas jugaron en este caso un papel decisivo en este enigma de otro mundo ¿y por qué se entrometieron los militares? pues porque lógicamente sus espacios aéreos estaban siendo vulnerados por naves que no eran de propiedad belga y menos que menos poseían permisos para sobrevolar su suelo por lo que inmediatamente surgieron unos cuantos interrogantes más sumados a los ya existentes como el que si una determinada potencia extranjera como por ejemplo los Estados Unidos se encontraba incursionando sobre los cielos belgas con una tecnología desconocida ¿qué podría haber significado dicha violación del espacio aéreo belga? y además ¿quién lo había autorizado? y por más que Estados Unidos sea una nación aliada de Bélgica no le da el derecho a aquella a ultrajar el espacio aéreo de ninguna nación sin un permiso previo y por ello surgieron otras muchas dudas más como por ejemplo ¿por qué se arriesgaría a Estados Unidos o el país que haya sido a un conflicto diplomático solo por una prueba de una nueva tecnología? ¿y por qué en Bélgica? para algunos de los altos mandos del ejército belga el solo pensar que estos avistamientos hayan sido incursiones no autorizadas de parte de una nación extranjera como por ejemplo los Estados Unidos era totalmente inadmisible pero no porque no lo pudieran hacer y que hoy en día realmente lo hacen con los actuales drones invisibles no tripulados sino que otros motivos muy lógicos por otros motivos y que se refieren a que las capacidades de maniobra observadas en todos los avistamientos eran totalmente imposibles de realizar por la tecnología de ese momento e inclusive con la de hoy en día es decir, el desplazarse a 10 km por hora o bien detenerse por completo sin ningún ruido que provenga de sus motores y como sabemos cualquier nave que se deba mantener suspendida en el aire necesita contrarrestar la acción de la gravedad con al menos un potente motor a hélice o bien a reacción todo lo contrario con los aritmáticos triángulos negros también como decía antes son necesarios permisos especiales para sobrevolar un espacio aéreo determinado incluso las hipótesis de seres extraterrestres se tornaron más fuertes cuando en la noche del 30 al 31 de marzo del año 1990 estos triángulos mantuvieron en peligro constante a dos cazabombarderos F-16 enviados por la Fuerza Aérea Belga con el objetivo de interceptar y tratar de identificar a estos intrusos triangulares pues dicha incursión fracasó debido a que primero no fue posible identificarlos es decir, que el radar lea sus transponders si es que fueron máquinas terrestres para saber qué tipo de naves eran las que se encontraban persiguiendo pues no había identificación ni transponders detectables pero lo asombroso fue cuando el triángulo negro perseguido pasó de una velocidad relativamente lenta a una velocidad que no era posible alcanzar con las naves convencionales de esa época ni tampoco con las de hoy en día y en unos pocos segundos la nave se había alejado en dirección a la tierra dejando los F-16 muy atrás y sin poder hacer nada al respecto y pese a que algunos registros OVNI fueron abiertos de parte del Estado Belga para que los investigadores de aquellos años pudieran valerse de más información y de ese modo arribar a una conclusión más fuerte y determinante hasta el día de hoy tanto la Fuerza Aérea Belga como también todos los que participaron en los análisis de los videos y fotos tomados por aficionados y por organismos oficiales este evento sigue siendo una gran incógnita debido a que no hubo identificación alguna de ninguno de los aparatos captados tanto por cámaras como por radares pero algo sí es muy claro los objetos fueron reales muy muy reales fueron muy bien documentados en numerosas oportunidades y su forma triangular con constantes luces en cada una de sus esquinas y en su centro dieron la idea de que fueron naves basadas en tecnologías antigravedad es decir que sus propulsores generaban una especie de repulsión o bien de anulación del campo de gravedad terrestre debido a que en varios análisis científicos de las imágenes tomadas de estos aparatos enigmáticos se detectaron emanaciones desde sus supuestos propulsores de haces lumínicos que rondaban en la parte del espectro electromagnético de lo invisible es decir rozando el infrarrojo aunque también lo hacían también en el espectro visible además se manejaron otras hipótesis de supuestos objetos más livianos que el aire como una especie de dirigibles pero la misma queda anulada por el simple hecho de observar sus particulares desplazamientos es decir el de pasar de una total quietud a velocidades no convencionales y en pocos segundos aceleraciones que fueron constatadas en diferentes direcciones vertical y horizontal y todo este tema me trae a la mente un hecho muy reciente y que fue el ovni del domo de la roca en Jerusalén ¿se acuerdan? donde fue el antiguo emplazamiento del primer templo de Salomón hecho que sorprendió al mundo entero y que fue noticia por varios días e incluso incluso por varias semanas dicho objeto volador no identificado lo que hace es descender justamente sobre el domo dorado en ese lugar muy sagrado muy especial para el mundo entero se mantiene unos cuantos segundos suspendido en el aire para que luego de un gran destello hiperlumínico el mismo desapareciera verticalmente y hacia arriba a una velocidad imposible para un objeto con masa e imposible también para la tecnología actual conocida ambos hechos se basaron en un ovni con luces por debajo y con capacidades de desplazamiento muy similares e imposibles de conseguir con la tecnología actual conocida y como agregado a estas comparaciones recientes en relación a los ovnis sobre bélgica me siento en la necesidad de mostrar una imagen extraída de google earth específicamente del área 51 en donde sobre su suelo existe una imagen que se asemeja y en mucho diría yo a los ovnis del caso belga miren observen la imagen la cual habla por sí sola y además lo pueden comprobar por ustedes mismos ingresando al programa antedicho por lo tanto todas las características que pudieron ser observadas por las cámaras y los radares en cuanto a formas luces espectrales ausencia de sonidos desplazamientos etcétera se encuentran fuera de discusión alguna salvo una su procedencia con lo que la veracidad de este hecho más las pruebas aportadas no dejan duda alguna que todo lo dicho aquí respecto de estos ovnis triangulares pero no así de quienes los tripulaban y de sus intenciones debido a que de parte de la ciencia de la fuerza aérea se negó toda posibilidad de que los humanos seamos los poseedores de dicha tecnología y desde mucho antes del año 1990 debido a esto los ufólogos no se hicieron esperar y es más hasta podríamos aceptarles que expresaran y con razón que en cierta medida han triunfado en sus numerosas exposiciones de que no estamos solos pero mientras que sus costados objetivos afirmaban que fueron los extraterrestres que manejaban esas naves sus costados objetivos les hicieron brotar el escepticismo natural que les impidió que aquellas nostalgias entre comillas nostalgias les anularan el pensamiento racional entonces lo que sabemos hasta aquí es lo que no son estos triángulos o bien lo que no fueron y que esto abarca una gran cantidad de cuestiones ya resueltas ya respondidas y que no fueron posibles que el humano las construya ni en aquel momento ni hoy en día por lo menos respecto de lo que se sabe hasta ahora y en relación a lo que en realidad son o mejor dicho fueron eso queda exclusivamente para la consideración de cada cual bueno y por supuesto que la última palabra la tienen ustedes o mejor dicho entre todos muchas gracias por vuestro tiempo en ver este programa y si mi canal es de vuestro agrado no olvides darle like al presente video y de suscribirte ahora me despido hasta los próximos enigmas de otros mundos chau